No puede decir esto Manini Río, ¿dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo, se le escapó Sotelo, democrático, Sotelo Esto, pip, pip, se va pa' sin TV ¿Cuál es de que hagan? ¿Catac? Catac 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 No puede decir esto Manini Río, ¿dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo, se le escapó Sotelo, democrático, Sotelo Esto, pip, pip, se va pa' sin TV ¿Cuál es de que hagan? ¿Catac? Catac 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo va? Pablo, Manuel, Mendoza, Pepe. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo va Florencia? ¡Opa, chiquita! ¡Opa, chiquita! Arbeleche, arbeleche, me suena, arbeleche. Arbeleche. El Partido Nacional va a quedar para la historia funesta de nuestro país. La administración del partido de gobierno hoy. De la minoría mayor que gobierna. Que lo acompañan los demás, no entreverarse. No entreverarse, lo acompañan los demás. Saludar la incorporación... Saludar la incorporación... Bueno, otro más para perder. Hizo perder a Peñarol no sé cuántas veces. Lo echaron ahora como... Yo no soy hincha de ningún cuadro, aclaro por la duda. No estoy haciendo por un tema de Peñarol. Estoy haciendo por la persona en sí mismo. Lo echaron por medio inútil. Como director técnico se fue caliente con todo. No sé a quién. Yo me acuerdo que... Al pasaje ahí en los informativos... Y ahora me entero que es diputado del Partido Nacional por Artiga. Amigo de Karam o de Karam. El que coloca un montón de familiares y amigos. Bueno, no es de extrañar porque el Partido Colorado en su tiempo tenía... Hakenbush en su tiempo tenía el golero Alves. ¿Cómo era el nombre de Alves? ¿Fernando Alves era? Fernando Alves. Habían tres de primera línea ahí. No sé, creo que... Bueno. ¿Hubo de León? ¿Hubo de León? ¿Hubo de León, hubo varios? No, no. ¿En Canelones? No, no. En la intendencia Canelones. Que hubo varios trabajando. Es más, creo que ahora le hicieron... Ahora con el gobierno del frente creo que le hicieron contrato al Caroso Cabrera que era compañero mío de Liceo. Cabrera, el de la selección. Muy bueno jugando al fútbol. Wilmar Caroso Cabrera. Nadie nunca se preguntó. Nosotros sí lo que íbamos a Liceo de Cerrillo porque le decían Caroso. Pero allá a él. Pero creo que le hicieron un contrato a la intendencia de Canelones. Creo. Si yo no me equivoco. Si estuviera en el barrio del Colorado allá, digo, en Viva Peppa. Porque aparecen por todos lados. Hay un proyecto que está empujando a alguien ahí. Y Brenta. Brenta. Senador Brenta. La vertiente artiguista sacó dos senadores. La vertiente artiguista sacó dos senadores con... Con una cosa que hay que saber hacerla. Yo lo aprendí con Alberto Caravallo. Y es la cobada del Partido Nacional. Pelufo. Abel Oroño. Hay algunos cuantos conocidos por ahí que son ingeniero. Ingeniero. De la política. Pero ingeniero, ingeniero. Es más. Hay algunos que conozco de todos los partidos. De los tres partidos. Del Partido Nacional, del Partido Colado y del Frente Amplio. Que los conozco de años. Que son unos... Van quedando pocos. Pero son unos verdaderos bisturí. Y cosen, cosen, cosen. Y sacan disfrutados senadores. Como nada. Después no saben. ¿De qué habla el trago a hablar Sarlegui hoy? ¿Cuál hubiera sido el pedido de informe? ¿Alguna cualita de fútbol allá? ¿O tendrá algún hijo del alcalde para meter? Porque el alcalde ya metió la hija. El alcalde Belluñón. ¿Ahí con cara? ¿El que encara con cara? Ahí me sale el ruedadito. ¿El que encara con cara? Gana. Muy bien, Pablo. ¿El que encara con cara? El que encara con cara, gana. Ahí sí gana. Queda ahí, si cerca de la frontera, se acomoda. Hay lugar para todo el mundo ahí. Y bueno, en el departamento de Artiga. Fijate que la señora ministra Moreira era Edila de allá. Iba de vez en cuando y era Edila ahora senadora y ministra. ¿Se cortó la transmisión o yo no me veo en el monitor? Ahora partió de vuelta. Abrazos de la curva, Nancy Bentancur. Hoy está Uke. Hoy está Uke. Hoy está Uke. Tengo tantas cosas para hablar hoy. Esperando con chispas. Y no sé dónde voy a arrancar. Vamos a arrancar... No, vamos a arrancar ya no con chispas. Vamos a arrancar con la triste realidad de lo que pasa en otras partes del mundo. Quisiera saber, Florencia, si me podés ubicar información a través de engancharte en el sur directo. ¿En qué estado o situación está Colombia hoy? Que había casi un estado de guerra. Mataron a un ex comandante de las FARC. Lo iban al imperio igual, como lo están limpiando ahora. Y la comunidad internacional no interviene. No voy a esperar a que intervenga el asesino de Almagro. Ese no. Ese es mercenario. Ese si interviene va a ser para invadir o matar gente. El mercenario. ¿Por qué va a volver Uruguay? Usted lo tiene que mirar a los ojos y decirle mercenario. Si se enoja, él es abogado. Y bueno, quería que le haga un juicio. Y bueno, sería importante hacer que no hiciera un juicio. A mí me encantaría. Porque podría decirle mercenario. Y va a quedar en la exacta, además. Mercenario. Asesino. Lo cuenta, además. Se jacta. Se habrán cambiado los códigos de la política, de los principios en esta humanidad. Los quieren cambiar. Y hay que empezar a retomar algunas cosas como... Y vamos a ver ese video ahora. ¿Está? Pero ya te lo aviso. El video de España, ese que yo te pedí. Bien, vamos a verlo. Pero ya yo te aviso. Porque hay algo que quiero compartir con los televidentes. Hoy de mañana me pongo a revisar alguna foto. Seguro, porque ahora están los celulares, pero antes estaban las máquinas de fotos. Me encuentro con un montón de gurisas y gurises que son hombres y mujeres, entre ellos mis hijos. Cada tanto hay que mirarlo, ¿no? Y también me encontré con una foto, que las vamos a empezar a compartir, de Alba Roballo, de Juan Antonio Rodríguez, que las quiero compartir con todos ustedes. Porque tiene que ver de dónde venimos. Yo, no es que haya hecho escuela con ellos, pero me formé en las reuniones, algunas cosas que uno escuchaba, en un acto, a Germán, a todo lo demás, a gente del Partido Colorado, a gente del Partido Nacional. Es la verdad, es la verdad. Sería una foca mal bicho decir lo contrario. A Robert Suárez, que fue presidente de la Junta Departamental de Canelones. Por favor, de aquel otro que fue un hincha de la Comisión de Derecho Humano, que falleció, que vivía frente a la Junta Departamental en Canelones. Cuánto y contaba por Herrera, a ver si anda por ahí algún edil departamental que me lo recuerde. Blanco como hueso vagual. Derecho leal con los derechos humanos, como poco yo conocí de los contrarios que discutíamos. En sala. O yo qué sé, pero mirá que hubo. O el Canario Santos. De allá, del Partido Colorado. Tío hablando ya no hace tanto, 15, 20 años atrás, en el 94, por allá. Y en aquellos tiempos, yo me acuerdo, voy a usar una palabra ahora, que en la izquierda particularmente se ha perdido. Y los jóvenes, y los no tan jóvenes, los no tan jóvenes la van a recordar. Porque tiene que ver con esa lucha interna que se da extra partidaria. Extra partidos políticos, colorados, blancos, del frente. Que en la izquierda no se daba tanto y ahora se da. Ante uno cuando, por ejemplo, hacía una revista, un diario, un boletín, un folleto, una movida. Concretamente ahora voy a hablar de andares. Uno luchaba, no por plata. Se precisaba la plata porque el papel había que comprarlo, la había que montar e imprimirlo. Está bien. Pero no era por plata. En realidad era una cosa que se llamaba emulación. Se emulaba hasta con un libro, con una distinción mínima. Pero era un gesto de emulación, no por dinero. O no por querer ser el primero, por serlo... Por ser primero. En los medios de izquierda hoy, que compiten entre sí también en el medio del sistema capitalista por la subsistencia, hay una competencia similar. Nada más que en vez de ser derecha, izquierda. A ver quién obtiene la primicia primero o cómo se hace, de qué manera. En realidad lo que vale es... Cuando se habla de colectivo, se habla de colectivo por acá y se habla de esto otro por este lado. Se hace esto otro por este lado. Y en realidad el colectivo izquierda que viene retrocediendo frente a la fuerza avasallante de la derecha y ultraderecha a nivel internacional, tiene que juntarse más por un sentido de emulación. Y no tanto por el sentido de... Está bien que hay que... Porque en realidad no te va a premiar la derecha porque lo haya sacado primero, segundo, cuarto, quinto. Yo soy primero en el streaming, soy primero en la noticia acá, soy primero allá. No da para eso hoy. Pero para eso, los veteranos, la gente de nuestra edad y un poco mayores que yo, tienen que volver a la militancia. Tienen que volver a la participación, a contar estas cosas. ¿Qué es la emulación? ¿Por qué hacemos este programa o este tipo de programas que andan por ahí también otros? No es exclusivo el nuestro. Debería ser por un tema de emulación. Emulación. No por dinero. El dinero lo precisamos para pagar la luz, para pagar las cosas, pero... ¿O ser primero para qué? A veces teniendo para pagar todo. ¿Ser primero para qué? Yo en realidad soy un agradecido primero que nada a toda la gente que colabora con Andares. A los colaboradores económicos y con propuestas que nos traen a diario. A diario. Un rato antes, en el correo del día, nos empiezan a enviar videitos de un lado y del otro de acá. Yo, mirá qué novedad acá, allá, esto, aquello. ¿Te parece? Uno va clasificando. Si no, es mentira que te da el tiempo. Con eso vamos armando esta propuesta diaria que se ve. Esta propuesta diaria que se ve y que está haciendo roncha. El tema es que no nos golpeemos entre los compañeros que estamos haciendo lo mismo, sino que nos juntemos como para poder colaborar en una política nosotros lo tenemos claro. Nuestra política es hacia allá. Desgastar, golpear, denunciar. Denunciar, golpear, desgastar. El orden se lo das tú. Pero yo le daría uno. Primero denunciar. Denunciar. Las cosas que ha dicho Arbeleche, las cosas que le dijo Sibila hoy en la interpelación son cosas que no podría ni contestar un ministro tendría que sacarse antes y se rodear del parque legislativo. Por mucho menos de esto. Y hoy salen a decirlo campeantes. Las cosas que le dijo la pseudo-mandadera Patricia Madrid al Pata Sánchez o al Pata Sánchez a mí me daría vergüenza ajena tenerla de compañera en una radio una compañera de trabajo de esa mala fe y de esa mala leche. tener que trabajar en ese colectivo matutino que hay del club del canal 12 tanto el primero el desayuno informal como el que sigue después jajajaja jajajaja y va todo que lo que tratan de hacer es porque en realidad ¿quién habla de esto que va a pasar ahora? Pónemelo. Regresamos con las informaciones a propósito de que se profundizan las tensiones diplomáticas entre España y Marruecos esto tras la llegada de miles de marroquíes a la ciudad española de Ceuta y Melilla. Nuestro corresponsal Sergio Rodrigo nos actualiza la información. Saludos, Sergio. Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente jornadas sin precedentes en Ceuta la crisis diplomática entre España y Marruecos ha acabado con más de 9.000 personas que han atravesado las fronteras del Tarajal en concreto la frontera que separa Ceuta y las ciudades fronterizas de Marruecos y es que las autoridades marroquíes desde primera hora de la jornada de ayer han mantenido sus autoridades al margen incluso se han visto imágenes difundidas por la policía española en la que se veía como la propia gendarmería marroquí abría las cancelas de las fronteras con España y permitía que los migrantes atravesasen esa ruta miles en su mayoría migrantes de origen marroquí han sorteado las fronteras en las últimas horas muchos de ellos familiares incluso algunos de ellos bebé y menores se entiende que en torno a una cuarta parte de las personas que habrían llegado hoy eran menores y se ha expulsado de forma in extremi a casi 3.000 personas según el reporte de las autoridades españolas autoridades que han cancelado todo tipo de actividades incluso el presidente del gobierno se ha trasladado a la zona para conocer de primera mano cómo es la situación el propio ejército ha tenido que desplegarse para hacer el control fronterizo ante una situación que ha desbordado a todas las autoridades y ha dejado además el colapso de las principales fuentes de acogida nunca antes tantas personas aquí lo tratan como 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 ratas de agua increíble lo que hacen tiralo tiralo la pista subsaharianos y marroquíes han entrado a la carrera por el perímetro fronterizo mientras otros tantos lo hacían por la playa en la valla en esa frontera sur donde marruecos colo con concertinas y en donde ejerce su papel de guardián se han producido escenas de colaboración de agentes marroquíes para que todas estas personas pudieran entrar en Ceuta en las imágenes grabadas por Faro Televisión se aprecia claramente con total descaro así se ve como los agentes destinados en la valla facilitan a marroquíes y sus saharianos que pasen a la ciudad les animan a ello produciéndose una absoluta falta de control así que los gestos que ya se conocían a pie de playa se han repetido en el perímetro y esto ha facilitado que el descontrol y el caos se haya adueñado también del vallado a la carrera ni se sabe el número de inmigrantes que han podido pasar la situación ha sido bochornosa produciéndose una auténtica dejación de funciones en el mismo día en el que España ha probado inyectar con otros 30 millones de euros a Marruecos precisamente para frenar esta inmigración que el mismo ha alentado y en la playa la situación era más delicada hasta el arenal llegaban sus saharianos en muy mal estado que quedaban tendidos exhaustos requiriendo la atención de los sanitarios y de los voluntarios de la entidad humanitaria allí echaba a mano la Cruz Roja pero también los policías los guardias civiles los militares todo aquel que se topaba con escenas críticas de aquellos que arriesgaban sus vidas con tal de pasar mientras Marruecos no hace nada ya hay otras imágenes yo vi anoche en Tele Sur en donde los apalean en el agua corre por un lado no los dejan salir del agua están exhaustos porque los corretearon de madrugada en el agua ¿por qué se cree que huyen y van a España o van a Norteamérica? ¿quiénes son los responsables? los que no tienen para comer ¿quiénes son los responsables? los 100 mil uruguayos que no tienen para comer en Uruguay ¿alguien eligió ser pobre? digo para que no nos dejemos engañar nosotros mismos y muchas veces entramos en esa propaganda los que no quieren trabajar se anotaron para 14 mil puestos de trabajo o 100 mil o 150 mil personas no es que la gente no quiera a veces no puede y no consigue ¿por qué se van de Honduras? hay una fue una fuerza militar impresionante de Estados Unidos una base militar en Honduras además se dio un golpe de Estado apañado por el mercenario de la OEA malo que lo respaldan porque no lo echan también malo que lo respaldan de Almagro y Estados Unidos sin embargo la gente sigue yéndose hacia la frontera ¿por qué se va para la frontera? ayer un estúpido por allí dijo hoy no es un estúpido un provocador no, no era provocador un ignorante un pobre infeliz en un en una en una en un YouTube nuestro decía por algo se van Milagro no se van para Cuba no se van para Venezuela Cuba y Venezuela no tiene ni para comer están totalmente está haciendo algo horrible un gobierno que tiene poder y ¿sabes qué? no sólo que no te voy a dar plata sino que además me voy a acostar en tu cama te voy a echar para afuera y no va a poder ir al almacén no te voy a dar ni fiado nada eso lo están haciendo a Cuba, a Venezuela y a otros países eso hace Estados Unidos de Norteamérica hoy lo hace hoy sin embargo la gente que necesita trabajo ¿en dónde está? en la metrópolis en Norteamérica allí se gestan las pobrezas en América Latina y gestan la riqueza para su pueblo norteamericano por eso es que votan y votan los ultras en Norteamérica porque el pueblo norteamericano termina estando bien el pueblo aunque adentro del pueblo mismo hay muchos pobres 40 y pico millones de pobres en una población de 300 y pico millones en Estados Unidos es una buena porción de pobres en Norteamérica sin embargo emigran los que emigran son los pobres además pero los pobres de acá no son los mismos los pobres de Estados Unidos no tienen para comer emigran de Honduras El Salvador de Colombia emigran de todos los lugares van hacia allá ahora España lo resuelve por eso no hay que confundirse con las siglas el PSOE que no es lo mismo que el PP un poquitito mejor pero es la misma casta con diferente collar sé de lo que hablo que sean un poquitito diferente no quiere decir que sean en realidad fíjense Felipe González quien era de la ultraderecha y era el PSOE Sanguinetti es de la socialdemocracia Sanguinetti Julio María de la ultraderecha eso es lo que eso me hace acordar a la segunda a la primera y la segunda internacional allá por el 1900 y pico esas cosas hay que empezar a analizarlas de vuelta si no nos vamos a saber ni donde miércoles estamos parados ni por qué actuamos ni por qué el canal 12 hace lo que hace y nos podemos calentar y decir y esto recién había una dupla de enfermeros que decían nos van a reventar no, no, no no, no yo no creo que nos vayan a reventar que este gobierno te va a hacer sufrir y te va a polear todo lo que pueda te va a polear todo lo que pueda y te va a generar hambre todo lo que pueda ahora la virtuosidad o la virtud de lo que se sepa no organizar es eso saber organizarse y tiene que haber un colectivo que gobierne esa o que lo que decía Franco el otro día que de línea política para poder organizarse que de qué manera uno vamos a trabajar para acá y otro va a apuntar para allá y veo la organización dispersa muy dispersa muy dispersa es más por ahora están avanzando la junta de la firma que es un bastión como para que la gente se aglutine detrás los que puedan como puedan pero como como trabajo operativo como si hubiera un informe si hubiera un informe y algunos saben a qué me dirijo debería empezar por la levantada firma o terminar por la levantada firma no solamente por el hecho de llegar sino como método organizativo colaborativo un trabajo lo puedan hacer entre dos entre tres no tienen por qué haber grandes aglomeraciones también también la pandemia ha sido una excusa también ha sido una excusa para algunos compañeros de izquierda para no salir y ya venía medio achanchado de antes también en realidad es la gran excusa como para salir a charlar a pedir la firma están saliendo ahora creo que viene Vergara a la ciudad a las piedras de la feria de las nueve y media a las una y media creo que es si es bueno también que algún compañero de Frenta Plista ponga algún peso en el programa nunca está de más lo hacemos con cariño y con amor pero también precisamos ustedes van a estar levantando firma el senador Vergara y todo su sector por ahí también antes de seguir con lo otro que tenía de Colombia por ahí hay algunos sectores del Frente Amplio de Canelones si hay de Montevideo me lo pasan yo tengo de Canelones y hay que colaborar con la con la cosa interna ya estoy Leonardo porque yo no miro nunca acá entre ahora de rebote acá hay varios sectores voy a leer lo siguiente hay sectores de carácter departamental en todo el país y ahora voy a hablar de la interna del Frente Amplio de todo el país que tienen que levantar determinada cantidad de firmas según las cantidades de votos que han habido en los diferentes plenarios en la composición de los plenarios departamentales de todo el país desde Montevideo a Artiga Artiga cuidado que está San Llegui está cara el que calle ahí se acomoda el alcalde se acomodó pero bueno ni otro que tal quedan pocas horas y aquellos necesitan juntar determinada cantidad de firmas que yo me acuerdo estaba por ahí que recién nos llamó Yamandú Costa pero hoy tenemos dos o tres compañeros Movimiento Canario porque se firma por internet por whatsapp estoy hablando de una cosa de grupos que están pidiendo ingresar en la interna del Frente que ya son reconocidos y conocidos lo voy a leer rápido Movimiento Canario firmando para comunicarse hay que este celular 098 Alejandro Sosa 098 395 157 Corrientes Frenta Amplista otro más la Corrientes Frenta Amplista Canaria necesita tiene que ser de Canelones lo que estoy nombrando tienen que tenerse credencial de Canelones están los padrones frente la Corrientes de Frenta Amplista Canales necesita de tu apoyo para ser reconocida como Frenta Amplista Canelones para ello estamos cabezando recabando la firma de compañeros y compañeras de Frenta Amplista Canelones el FA ha establecido la posibilidad de realizar una especie de firma digital para concretar la denominada firma digital te pedimos que me envíen los siguientes datos nombre apellido completo cédula de identidad bueno saben que le voy a el teléfono de Nicolás ya di el de uno ¿no? el teléfono de Nicolás ver contacto 091 312 407 091 312 407 091 312 407 para firmar vía los de Canelones esto es para Canelones también hay lugares de todo el país que lo pueden hacer si quieren colaborar con este programa que si quieren que nosotros colaboremos con ustedes nos mandan un mensajecito quedan pocos días horas porque hay plenarios departamentales y nacionales voy a dar ahora de vuelta el teléfono de Sosa no y el otro que me se llama Andú Costa que es no me acuerdo ahora el movimiento como era que se llama que es Edil departamental ahora movimiento no me acuerdo 099 435 813 llam Andú Costa 099 435 813 llam Andú Costa la 2040 ahora me acuerdo la lista 2040 bien creo que cumplí con todos bueno dale dale ya ya porque ya viene buque dale llama ya dame el teléfono bien bien a ver si lo tengo Leonardo que ande por allí el Leonardo se fue Leonardo no está pero vía el 3840 2364 3840 bien me distraje con todo esto eh me distraje con todo esto pero había que hacerlo estoy de vuelta estoy de vuelta televidente les pido disculpas bien Argentina que pasa en Argentina que es por donde vienen y ya a ver en este movimiento latinoamericano movimiento fascista y soy de fascista ya de la ultraderecha en América Latina y el Caribe que vienen trabajando si las expresiones ahora vienen trabajando hace como 10 años atrás 10 años atrás al toque eso se hacía el toque por lo tanto ya estoy contigo por lo tanto este pero se me cae esta porquería por lo tanto lo que habría que lograr integrar a toda América Latina en saber que vienen por la justicia ya han llegado a otros países como por ejemplo Perú Colombia comprado la justicia corroído la justicia lo han hecho en Argentina clarísimo en Brasil el que metió preso a Lula luego fue ministro del gobierno que lo hizo meter preso el que quiso meter meterme preso aquel que compite conmigo y las da muchas cosas como por sentada que también fíjense que ahora pide asilo político un tipo que quiso hacer meter preso a Cristina a Cristina Fernández y a algunos que se han llegado al gobierno macrista hasta la médula pero de la justicia llámese ministro de justicia llámese juez pero un loco esto con cargo está en Uruguay vive en Uruguay acá y está pidiendo asilo y yo que sé que cuantas cosas más está buscado por la justicia porque tenía que ir a declarar cuando salió que tenía que declarar vino y se metió acá va a pasar acá yo recuerdo que uno de los jefes no lo voy a comparar ya estoy contigo Leo no lo voy a comparar pero 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 varios asesores de los partidos tradicional entre ellos Chediac y otros están ahí subía diputado y hay que ver lo que dice subía tengo algo para leer subía ahí vamos arriba Leonardo bien y vos bien acá en casa terminando de la jornada ahora la subanita escuchando viste que estabas mencionando el tema del Mediterráneo el cruce la frontera y bueno la política racista de los estados europeos este y me gustaría comentar como algunas cuestiones que a veces como que vemos y tenemos la posibilidad como de de sentirnos como dolidos ¿no? porque obviamente nos sentimos realmente tocados cuando vemos esa noticia de que una patera en el Mediterráneo se hunde y mueren 20 o 30 personas ¿no? y a veces nos vemos como cuestiones que son números ¿no? este como cosas ¿no? y no podemos muchas veces ir un poco más allá de pensar ¿qué hay atrás de eso? ¿no? este ¿qué hay atrás de todo eso? hay un avance del fascismo de Europa altísimo muy grande que ha tenido su correlato en la restricción y el endurecimiento de las políticas migratorias de Europa ¿no? no es casual que hoy en día los circuitos de migración se hayan ubicado en lo que es el sur global en contraposición a ese norte global que nos dejó la colonización ¿no? con Estados Unidos Europa ¿no? y hoy en día es el mismo correlato con los matices que hay este también lo vivimos en Uruguay en Uruguay tenemos migración tenemos un proceso de marginalización de gente de personas que llegan que llegan por la frontera seca hoy en día ¿no? y que de alguna manera son sometidas sistemáticamente no solo a la violencia institucional que este Estado implementa por la falta de respuesta por la desidia y el bubateo ¿verdad? en la implementación de políticas de cara a garantizar lo que está estipulado por ley el refugio y la migración en Uruguay está estipulado por ley son las leyes 18.250 ley de migraciones del año 2008 y la ley 18.076 del año 2007 ley de refugio ¿sí? donde en esos primeros artículos se reconoce muchas veces se reconoce muchas veces no, se reconoce específicamente el derecho de las personas a solicitar refugio en Uruguay y el derecho de las personas a migrar este el problema es que muchas veces nuestro país se piensa como un país blanco europeo ¿no? y que los hermanos de nuestro continente o las hermanas de nuestro continente no tienen cabida entonces cuando veamos la noticia muchas veces de las terribles noticias que vemos de Europa ¿no? que ha sido un continente donde el fascismo hay que decirlo es el fascismo el BOS que es un partido fascista y tiene vínculos con el falangismo o sea no hay que negarlo en Grecia que ha sido donde se ha apoyado a la derecha fascista para bloquear el ingreso de población proveniente de Medio Oriente y de África de países que sufren desplazamiento de población por los conflictos que muchas veces las potencias coloniales son los que aumentan y fomentan ¿no? como podemos pensar de la situación de Venezuela o la situación de Cuba las personas se van por la desestabilidad política económica y social que hay en Venezuela pero esa desestabilización ha sido alimentada durante 10, 12, 15 años con un país imperialista que guarda interés y que ha hostigado sistemáticamente a su población lo mismo con Cuba entonces es bueno a veces cuando pensamos y vemos estos temas y nos indignamos ver primero que nada que del otro lado hay personas y que siempre las personas que sufren esa violencia son las mismas y muchas veces somos nosotros quienes estamos también de ese lado porque son personas que son pares nuestras no son distintas son las pares nuestras somos los mismos abajo o las mismas de abajo ¿verdad? y más allá de eso pensar que lo que sucede en nuestro país hoy en día ¿no? un país que recibe migración a pesar de que jacta de tenerse fronteras cerradas un ejército de empleado en frontera y un montón de cosas más la población ingresa somos un país que nos comportamos muchas veces como los países del primer mundo discriminando racializando a la población marginalizándola y condenándola muchas veces a la irregularidad de no existencia en nuestro país como está pasando actualmente así que bueno quería dejarle comentarle eso yo trabajo sobre este tema por eso le estaba comentando y es un tema que muchas veces me indigna porque miramos y miramos las cosas que pasan y tenemos que yo creo que llegó el momento de tener que hacer el ejercicio de mirar un poco más allá de lo que es el derecho puntual ¿no? que es una tragedia ¿no? no olvidemos que militares del Vox o sea Policía Militarizada Española integrante del Vox hace algunos años mató a 15 migrantes en el Mediterráneo o sea no nos olvidemos de esas cosas pero cuando pensemos en esas cosas pensemos también cómo eso nos impacta a nosotros a Uruguay que le encanta ser un país que coja políticas migratorias de Europa y que le gusta copiar ese estilo pero cuando vemos cuando vemos esas cosas Leonardo también saber a quien a veces tenemos muy cerca y algunos metidos en las cámaras ni me diga así que y pensar y con eso decir pensar y mirar un poco más allá que esa desigualdad que estamos viendo sistemáticamente esa marginalización que vemos sistemáticamente esa segregación que vemos sistemáticamente siempre la proponen y siempre se impulsa al mismo lugar ¿sí? los mismos gobiernos con las mismas recetas esto que está pasando hoy en América fue la prueba de ensayo de lo que pasó en el año 2011 creo que fue con la revolución naranja en Ucrania ¿no? donde copiaron y establecieron una fórmula para acrecentar un movimiento fascista y pasarlo por movimientos democráticos con plataformas reivindicativas absolutamente nacionalistas ¿no? anti-migrantes y anti-miglorías y anti-derechos la misma que después fue replicada acá en América Paraguay Nicaragua no nos olvidemos cuando veamos estas situaciones pensemos un poco y miremos levantemos la cabeza y veamos un poco qué es lo que está pasando ¿sí? muchas gracias por el no, gracias a vos gracias, gracias tenemos que darle paso a Uke que está esperando por ahí por favor gracias por estar chau, 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 chau a ver si Uke ya anda por ahí bien me faltan a mí los auriculares ¿no? Uke sí ¿cómo andás? y aquí estoy peleando vos estás peleando está bien peleando por vos contigo también gracias por estar ahí Uke ¿cómo van esas piernas? parecés una señorita parecés una señorita cuidándote la pierna absolutamente absolutamente tengo el yeso tengo el yeso en las dos piernas tengo una secretaria tengo una secretaria que me los pone no es fácil tampoco conseguir no, no el papión de tu hija te va a su papión no sé nada vos no me des Chávez porque si no la tengo bueno vino 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 a buscarte acá sí la policía ¿eh? la policía vino a buscarte acá a mi casa ¿a mí? sí, 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 sí ¿y qué dijiste? que me había ido para la playa le dije que estabas en este momento que estabas en la zona del Caribe disfrutando de un buen tiempo notable estuve bien, ¿no? digo yo ¿sabes por qué? ¿por qué? por el terremoto que provocaste en Florida ¿qué lío hubo en Florida? hubo un terremoto en Florida ¿y sabes por qué? porque había una cantidad de gente de andares que estaba escuchando el programa bueno vos te fuiste a la isla de la fantasía me dijo ¡el avión, el avión! no, no, no ¿qué es el avión? claro como a vos no te fueron a buscar te fueron a buscar a mí pero bueno está así que el terremoto este las cosas están bien en este país ya te voy diciendo porque para 15.000 empleos ya había ayer en el primer día 190.000 anotados 190.000 uruguayos que no tienen laburo obviamente ¿está? 190.000 de ellos la mayoría eran mujeres te digo porque acá estamos llenándonos la boca a veces con el tema de la situación de género que atraviesan las mujeres y esto hay que resaltarlo ¿está? las mujeres están haciendo capote me parece muy bien este y bueno y eso hace caer en sí mismo la gran mentira y por eso este programa tiene que denunciar propuestas lo que pasa es que propuestas no te dan pelota no te dan bolilla están en otra pero hay que denunciar si es que la gente no quiere trabajar ¿por qué hay 15.000 puestos de trabajo y hay 150.000 anotados? si la gente no quiere trabajar 190.000 el primer día 200.000 vamos a hacer huevo en redondo 200.000 personas anotadas para trabajar para 15.000 ¿por qué será? claro y fíjate será porque bueno el señor presidente cumple lo que dijo en la campaña electoral que no iba a haber desocupación que no iba a haber aumentos que los impuestos que no y hoy tenemos el récord mundial hoy se hizo la interpelación a la ministra Arbeleche ¿escuchaste algo de eso? sí señor sí señor escuché todo el alegato de Sibilla que hizo toda la que llevó a cabo la la interpelación y escuché también todo prácticamente todo el final de de la respuesta que me costó un disparate conseguirlo pero bueno yo tengo tengo tías también que me ayudan a resolver los problemas no vas a creer y entonces este ¿qué sucede? le hizo 11 preguntas 11 preguntas le hizo ella intervino después responde para responder y ¿quieres que te dé una cosa? aprendimos una cantidad sobre las leyes que hay para que no queden las cosas en forma confidencial pero ella no contestó ninguna la pregunta pasará la historia como la primer ministro de economía y finanzas que no respondió ni una de las 11 preguntas que le hizo el diputado civil bueno yo creo que ha de pasar la historia ahora cuando se vaya la pandemia que se irá la pandemia aunque se sigue muriendo gente y acá estamos bien porque el país está bien hay desocupación hay hambre y sigue muriendo gente más que antes pero bueno esta señora señorita señora va a pasar si hubiese un certamen mi simpatía ah si 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 porque si tiene una cosa es la simpatía que muestra siempre en todas sus fotos si si parece parece yo que se que querés que te diga una actriz una actriz pero haciendo el papel de mala no obviamente es lúgur me hace acordar una amiga a una amiga mía que hacía capaz que está mirando el programa capaz que mira el programa hoy este que hacía un papel de Carlota que andaba con un revolver ahí cara de mala Carlota me hace acordar a ese personaje algunos de Montevideo se hablan a que me refiero bueno escúchame yo como cuestiones de arma no manejo así que son gente que estudiaba gente que estudiaba teatro no la conozco o tal vez la conozca si estudiaba teatro puedo haberla conocido bueno y las ollas que siguen funcionando de la mejor manera que pueden y digo de la mejor manera que pueden porque se fue Bartol y llegó Lema pero no 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 perdoná que te tenga que corregir si no se fue ay seguro juega conmigo lo fueron no se fue no se fue bueno pero en fin lo fueron a buscar porque él sabía de todo y resulta que para el final no 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 servía porque hay que hacer política a ver si me entendés política hay que hacer bueno lo que pasa que Bartol que es un hombre que ha trabajado mucho en lo social y estaba muy preocupado por el café de Marina Arimendi si 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 dicho sea de paso ya te expliqué yo alguna vez que lo probé y aquí estoy discoliendo pero bueno tal que vas a hacer son esas cosas que tiene la vida y bueno y terminó la zafra del arroz que te parece excepcional excepcional la producción y además los arroceros están contentísimos ¿por qué? porque no le subieron los combustibles está bien si es el gobierno de ellos son los mayaoros son los mayaoros y hay que defenderlos son los que la carne también subió y se está portando y ahora tienen problemas con Argentina los líos que tiene Argentina va a favorecer al uruguayo está bien son los mayaoros sí y bueno y los amigos vos sabés bien quiénes son los amigos del señor presidente de la república la vez que yo fui a la taona a tomar mate ¿qué te pasa chiquito? bueno escuchame está está el amigo Bolsonaro está Piñera vos me estás hablando de los extranjeros sí no los de acá son todos conocidos escuchame son todos los mayaoros ¿de qué estamos hablando? sí ¿eh? si él no no gobierna el país solamente ¿no viste? ¿no viste? yo creo que vos no lo ves un videito que hace Sin TV que dice ¡La calle Pou! gritaba una mujer ¡La calle Pou! ¿Quién era? ¿el cocinero? uno de los tantos videos que arma Sin TV ¿pero no lo dice el cocinero amigo tuyo? no el cocinero no el cocinero mirá están tan están tan hipócritas ahora o siempre lo fueron y ahora están mostrando lo que uno sabe lo que yo sé y lo que he discutido con muchos frente amplistas si se les hace el vacío no tienen de qué hablar hay lugares donde no hay que ir hacerles el vacío no nos va en nada en este tiempo que nos queda ahora no vamos a aclarecer a nadie porque ellos ya están claros qué es lo que quieren quieren destrozar al frente amplio quieren destrozar a la izquierda quieren destrozar a cualquier movimiento social que logre agruparse y confrontar para enfrentar la pandemia y levantar la firma lo van a hacer le importa un pepino no vamos a ganar a nadie yendo ahí pero y si así es así es la cosa exactamente como tú decís y bueno este ahí pero ahí vas al canto es como salir del diario El País qué te da salir del diario El País vos que sos amigo de la gente del diario El País al diario El País hay que ponerle un monumento vos escuchame fue el el diario de la dictadura y ahora el diario de la dictablanda porque sigue siendo el defensor a ultranza del señor presidente de la república fue un diario de la ultraderecha y fue un diario del partido nacional toda la vida gente vinculada al partido nacional y en la ultraderecha al partido nacional yo no creo yo no creo porque yo escuché al ministro de defensa a Javier García decir que Javier quién es pero si Javier Javier era el que iba en la lista con los comunistas yo vi el otro día una lista donde estaba la la ex ministra de salud pública ahí de la costa que es comunista como es que es autora la autora que ahora es Edith ah Susana Muniz Susana Muniz estaba en la lista con Susana Muniz Javier García era comunista ah mira si lo tengo yo ahí bueno escuchame resulta que Javier García dice que fueron los comunistas los que le dieron aire a los dictadores y él sabe algo porque él iba en la lista él iba en la lista de los comunistas adentro de la posalva o en la lista de la universidad claro pero como como sacó cero en historia le vamos a refrescar la memoria a ver si conoce alguno de ellos Martín Recaredo Echegole ¿te suena? Sí ¿o son muy joven? Soy joven pero me suena Bueno ¿es coronel Agarrondo ¿te suena? Con Agarrondo se va a fondo yo fui a un cordero que como fue papá y el viejo Camilo cuando fueron allá fue llevar uno de Wilson para el Aldenate iba el general Agarrondo pisando a fondo y el peón para que vean la democracia como funciona el peón que no iba lo echaban Bueno y además te voy a decir que como vos y todo el mundo conoce la dictadura fue sustentada por el los dos partidos tradicionales que había acá también el partido colorado tiene que ver y el amigo Sanguinetti salió a hablar contra la recogida de firmas ¿te puedo decir una grosería? No sea muy grosero pero decilo con cuidado Bueno se hizo caquita en los pantalones Se hizo popó queda mejor Bueno ¿por qué? Porque está tan asustado porque como se vamos a alcanzar las firmas entonces este se hizo cocó dijiste se hizo cocó en el pantalón Bueno para que Sanguinetti salga a hablar en contra de la firma es porque tiene un olfato Sí claro Sanguinetti tiene olfato y tiene ceja y tiene un anti arriba que mete miedo Sí 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 No te olvides que ese hombre fue parte del gabinete de Bordaberri creo ¿no? Ahora te voy a corregir Fue el mentor de esta colchita de retazos que no se está gobernando el país Pero él y la calle Herrera Sí señor Sí señor Sí cada uno se junta con sus pares a ver escúchame vos te juntás con tus amigos ellos también se juntan como amigos son amigos casi hermanos ¿de qué estamos hablando? Sí Así que bueno el tema es el siguiente yo quería hoy a referirme a la a la interpelación porque no es casual que aparezca una interpelación a la ministra de economía del país este y me quedé Pará, 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 pará antes que arranque era así ahí vienen los orientales cargando a fondo para salvar la patria con una guerra ronda jajajaja Mirá como mirá como te acordaste jajajaja Bueno entonces García La marcita de tres árboles Tomá pa' hoy tu tía Gregoria García 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 dice que este estaba dominado por los por los comunistas que fueron los que le dieron aire a la dictadura no fue el diario El País no fue no fue Sanguinetti no fue Sanguinetti que además integró la 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 el gabinete el gabinete de del del gran Bordaberri eh este bueno y ahora después resulta que después ninguno es este blanco ninguno es colorado son todos rabanitos y así anda la cosa viste así nos está manejando a nosotros y bueno yo quería referirme también al acto que se va a realizar mañana yo no sé si se ve detrás mío ahí hay un banderín colgado no sé si verdad y justicia exactamente pero es grande y se ve verdad y justicia porque no lo necesitas porque es un letrita más o menos grande escuchado te voy a decir que acá en la costa me refiero a la costa de oro y y y la zona en la que vivo yo o Shangri-La y demás este va a haber movilización a partir de las cuatro y media y sabes cómo va a ser porque nosotros sí también respetamos las las indicaciones del del GACH lo que no hace el gobierno mantenemos la distancia vamos con con el tapaboca y van a estar las doscientas fotos doscientas fotos de los desaparecidos que no son todos hay más todavía pero bueno no teníamos todas las fotos entonces no teníamos no tenían ellos los compañeros de de la comisión este que y hacen lo que pueden tienen doscientas fotos colocan van a colocar doscientas fotos y la gente va a ir a recorrer y a decir presente y a mí me parece que es un hecho que hay que destacar porque de lo contrario este no 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 lo no lo tenemos acá si no tenemos el celular es difícil que yo lo diga memoria de la costa dice mi secretaria bueno así que la cosa es compartida ya ya no me dejan ni siquiera hablar solo la tiranía la tiranía llega a niveles increíbles no te quiero ocupar mucho tiempo porque además sé que está sobre la hora y querés que la gente entre para hablar de eso pero yo quería referirme al tema de dos temas concretamente particularmente el tema del apoyo a las firmas hay que juntar las firmas nos jugamos la gran parada estamos cerca pero hay que darle el envión no se puede descansar las firmas la juntada de firmas tiene que estar en el primer punto del orden del día y hay mesas por todos lados hay mesas por todos lados para firmar sí pero son pocas todavía tenemos que tener más y bueno y este decir que hay que seguir apoyando andares porque es el único medio que nos permite decir lo que estamos diciendo y dándole la otra versión la que no sale en ninguno de los programas de los canales de las radios y demás que tenían vedado totalmente hablar del tema de la firma ahora la atada de burro que nos dio Sanguinetti nos permite hablar ya directamente pero no se animan a a discutir los líderes de los sectores acerca de la firma no se animan todavía sigue siendo una cosa prohibida así que agradecer a toda la gente que apoya a andares por lo que te digo porque es necesario tener un programa que diga que le dé otra que le dé otra versión al a la gente que nos escucha y además agradecer que nos permitan entrar en su favor mañana mañana está Enrique Ortega Salinas muy bien acordate lo que te pedí ah si mañana le preguntamos y el viernes y el viernes mi amigo Franco bueno Franco segunda hora primera hora tenemos el licenciado Facundo Pérez directo desde Chile la otra la otra cara de Chile escuché me vas a pedir me vas a pedir la entrada todavía para entrar a andares licenciado comunicaciones licenciado comunicaciones directo dándonos la información desde su ángulo un joven que anda por allá viviendo en Chile y va a salir en directo y Franco está contactando ya lo tenemos contactado hay que ver cómo coordinamos con él otro joven también licenciado comunicación de Colombia mostrándonos la otra cara de Colombia la que no pasa el 4 del 10 el 12 qué brillante qué brillante me alegro mucho y es más es más estamos viendo si arrancamos más temprano en vez de las 18 a las 5 y media no nos dan los tiempos cómo si yo te había propuesto algo y me dijiste que era imposible sí pero no nos dan los tiempos no te dan los tiempos viste bueno me alegra mucho yo tenía apuntador ahí yo la pone Florencia la vuelvo loca acá pa 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 no pero Florencia no es la florcita que hay ahí en el bueno y el amigo y el amigo Pepe al Pablo también saludalo porque ahí lo estuve molestando me dijo el Pablo así que lo había llamado sí bueno pero como el jefe no me dio bolilla hablé con el el subalterno voté al subcomandante Marco nos vemos nos vemos hasta la próxima semana el martes que no te falte la media pata esa que está la secretaria portate bien hacéle caso voy a hacerle y si no me pega escucha si no me pega chao chao hasta el martes hasta el martes bien eh un pequeño mensajecito y después acomodamos los videos vamos rapidito ya un buen mensajecito hasta la próxima próxima semana Gracias por ver el video. 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 Bien, y hay otros videos más para ver, a ver si lo podemos pasar. Y, como todos los días andamos al galope, no pude hablar del sindicato califico. De infelices las declaraciones del presidente. El presidente, si usted, Gabriel Molina, dijo que Gabriel Gurmende hizo gala de soberbia que lo caracterizó siempre. Soberbio. 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 Gracias por ver el video 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 Te esperamos Atento para anotar Viernes 21 de mayo Viernes 21 de mayo Pasó mañana El Zoom Por Zoom es esto Esto lo convoca A mi me lo manda Rodolfo Zanota De la Asociación Cristiana de Jóvenes Pero es de todo el país De los clubes de deporte De todo el país Lo hemos entrevistado acá Son como 20.000 Le vamos a dar el código Para la reunión Viernes 21 de mayo La identificación es 874 874 9654 9824 Lo voy a reiterar Identificación para ingresar A la reunión El viernes 21 de mayo Los profesores La actividad física Todos, todos, todos del país Esta reunión Que tendría Debería ser Multitudinaria 874 La identificación Para ingresar al Zoom 874 96 54 98 24 Y el código De acceso En letra mayúsculas Deporte Cumplí Vamos con ese otro vídeo Que tenemos por ahí Usted quiere olvidar Nuestro pasado Nosotros en comparada Nuestra gente Disculpese a lo largo De la historia Cantamos siempre Por nuestra memoria Cantamos siempre Por nuestra memoria Que el nunca más No sea una palabra Que el nunca más Sea el nunca más Desaparecidos Ni dictaduras En Uruguay Esa es mi manera De pensar Estamos terminando El programa El día de hoy Un poco desordenado Pero bueno Al fin y al cabo Nos quedaron cosas Para atrás De cara y careta De Argentina Los de Arbeleche Que queríamos intervenir Lo de Gustavo Zubía Que lo tengo enterito Para las confesiones Del diputado Zubía Si lo leo No me da para Hablar Arbeleche Sabía que El senador de impuestos Iba dirigida Alfi La red 21 Cuando los presidentes No eran actores No me da el tiempo No me da No me da A ver si me sale Un pequeño resumen De todo lo que hablamos En el día de hoy Hablamos de lo internacional Hablamos del avance Del neofascismo A nivel internacional La aplicación En América Latina Como lo está aplicando La ultraderecha En Uruguay Y saber definirlo Y no tener temor Sin que nadie se ofenda A mí no me ofenden Que me digan Que soy de izquierda Pues no me ofenden Y hasta Si estoy actuando bien Y si los Y aunque no actúe bien yo Como no la izquierda No soy yo Sino que yo soy parte De un elabón más De un montón de gente Que piensa como yo Lo que vale la ideología Y la ideología Hasta ahora No se ha equivocado Hasta ahora La ideología No se ha equivocado Nos hemos equivocado Nosotros los seres humanos En aplicarla Por desidia O por lo que fuere Porque también somos parte Grandes a esos niños A esos niños y niñas Y esa cultura Que penetra Que penetra Que penetra y penetra Fíjese que si yo Durante 40 o 50 años Me comí la pastilla Que en realidad Colón descubrió médica Y que era el gran libertario De que nosotros Estuviéramos acá No sé si están así Pero No sé si están así Pero en estos últimos tiempos En estos últimos 30 años Quedó clarito Que fue La corona española Que vino a robar A matar A masacrar Antes era un espejito Colón y todo lo demás Lo que yo lograba entender Como niño En el medio de la chaca Hoy estoy entendiendo Un montón más Esa ideología predominante Que Penetra y penetra Y penetra En nuestras casas En nuestros platos En nuestra manera De ubicar Y ver la vida Y de ubicarnos En esa vida Hace De que muchas veces Estemos corriendo Detrás de la liebre Inundado De un montón De información Inundado De un montón De información Que logran La desinformación Logran El aislamiento Cada día más De los individuos Ellos y ellas A pesar de que Hay un montón De información De sobrecargar Las líneas Facebook Twitter Google No Google Canales Tenés como 80 90 Te metés En la televisión Y tenés radio Tenés todo Información Tenés red Nunca antes Creo que Estuvimos tan Informados Y a su misma vez Desinformados Es increíble Pero es creíble Por el manejo De los medios De comunicación Y el manejo De la información Que van filtrando Como gotero Allí adentro Piqui 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 Es más Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro YouTube Nuestro Instagram Nuestros redes Son permanentemente Chequeadas Por aparatos Que dicen Qué es lo que me gusta A mí Qué es lo que no me gusta A mí Por lo tanto Ya soy parte De ese sistema Que me va A manipular O tratar de manipular Para acá o para allá Me manipula La corta La larga Me va a manipular Un problema de edad No hay un problema de edad Esto se agarra un teléfono Y se conversa Con uno Con otro Con Juan Con Pedro Con José Y se conversa Y se hace Pero hay que hacerlo Estamos En los albores Estamos en los albores De una cruzada Mesiánica Por parte De la ultraderecha Enquistada En América Latina Y particularmente En Uruguay Están pasando cosas Que puede ser que No por las que Estamos haciendo nosotros Que estamos haciendo pocas Sino por lo que Está sucediendo A nivel Aledaño Llámese Brasil Llámese la propia Colombia Revuelta ¿Tenemos noticias Colombia? ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Cómo está el paro? Más allá De eso Hay cosas Que están sucediendo Venezuela Ha resistido Cuba Viene resistiendo No solo viene resistiendo Sino que viene Proponiendo En el caso de Venezuela También viene resistiendo Y proponiendo Se van a integrar El Parlasur Han dividido A la A la oposición Mesiánica Que había allí Pero lo vienen logrando Con mucho más esfuerzo Bolivia Chile Fíjense 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 Que a pesar Del avance Brutal De la ultraderecha En Uruguay Que le importa Un pepino Le ha importado Un pepino En esta pandemia A la gente Que se muere Le ha importado Un pepino ¿Cómo hay que decirlo? ¿Cómo hay que decirlo? ¿Le ha importado un pepino? Así se dice Están viendo Cómo de alguna manera Se salva el Maya Oro Y el resto Bueno, algunos Se van a morir Ya lo dijo Ese doctor Que estuvo Que cayó En la cordillera De los Andes Lo dice Subía Y otros tantos Son unos chantas Pero que diga Que uno Que es un ochanta En realidad Es como si fuera Un partido de fútbol Hay que ver Cómo se elabora Un material Un material Sencillo Sencillo No una pancarta Pero sin material Que Sin larga prosa Sin larga prosa Pero un material Que nos ayude A encolumnarnos Detrás de ese Discurso Y hacer que esto Duela Que no sea un Eh, es un chantas Y vos, yo, yo Y esto es lo otro Y vos y los tuyos No entrar Cómo De alguna manera Retomar La vieja política Que no por vieja Deja de serlo Porque el mundo Con la política Ha cambiado Si antes eran las guerras Los bárbaros Y venía el imperio romano Y los degollaba Y de ahí para acá Venimos Uf Del año del poroto O sea que la democracia Hay que cuidarla Hay que mimarla Y para cuidarla Mimarla Tenemos que colaborar En llevar Elevar el papel De nuestro Léxico Y no entrar En En groserías Y tratar de hacer Entender el otro Con verdades Eso lleva a trabajo Y ese trabajo Se da Creanmen Con la poca experiencia Que tengo Con la poca experiencia Que tengo Los compañeros Y las compañeras Que lo están haciendo Y que me recriminan Néstor No lo digan más Porque ya lo estamos haciendo Se logra a través De la junta de firma Anteponer Lo que dice su guía Lo que dice Sanguinetti Las mentiras Que dijo La calle Pou Los desastres De los amigotes De los acomodados Que tiene La calle Pou El gobierno Los amigotes Del cabildo abierto Que han metido gente Y se pelean Todas esas cosas Que nosotros decimos A diario acá Si usted la tiene anotada Con eso Se le abren Un montón de puertas Para hablar Con cualquier buen vecino Honesto Que los hay Son la inmensa mayoría De los uruguayos La inmensa mayoría Los otros están Medios envenenados Pues hay antídoto Es la verdad Y con la verdad No voy a usar La frase de Artiga No ofendemos Pero con la verdad Sin entrar Entre cuñelas Con la verdad Se puede Ese es el objetivo Hoy El resumen No alcanza Con gritar y calentarnos Que todo se transforme En una gran polea De acercamiento Con aquellos votantes Del cabildo Del partido colorado Que se le fue El líder Porque el único Que tenía allí Que era El que estaba De canciller Talvi Sanguinetti No lo quieren Ni los perros Está ahí Porque hizo negocio Con la calle Pou Es la minoría Dentro del partido colorado Él lo sabe Pero como el otro Se fue Quedó como jefe absoluto Es el referente local Es el lobo viejo Y el lobo viejo Por lobo Logra mantener Al partido colorado Semiunido En realidad Hay una parte importante De ese partido colorado Que va a emigrar Y va a emigrar Al frente amplio ¿Sí? 19 de mayo Hay una parte importante Del partido colorado Que va a emigrar Al frente amplio Y hay que trabajar Para ello Son los ballistas De ley Los que no pueden estar Con Sanguinetti Que ha apañado Y se ha metido A lamberle A lamberle Los tobillos Al partido nacional Y enchastrar Al partido colorado Detrás de De una gran Y en otro lugar Del país Que paulatinamente Hay un lugar Para ellos Y es en el frente amplio Y hay que trabajar Para eso Y es en el medio De la firma Que se hace esto Es en el medio De la firma Porque no hay que pegarle A todo el partido colorado Si es Sanguinetti Si es la calle Y es el herrerismo Caramba O en el caso Del partido de Cabildo Son las cúpulas Son las cúpulas Se acomodaron Le mintieron Por lo tanto Termino Me voy Es muy fácil Si se calienta Con el vecino No lo haga con el vecino Hable con el De la otra esquina Pero es la gran oportunidad Para entablar Una conversación No va a ser Ni Peñarol Ni Nacional Ni la Selección Uruguaya La gran oportunidad Hoy es Conversar 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 Y eso es Ganar 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 Chao Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!